yo creo que puma creo que tiene un pequeño problema porque el puma vale ahuyenta a la gente y si ahuyenta a la gente posiblemente los guardias que están en el aeropuerto no mate ya tengo un problema cual ellos voy volando o andando pero sé que lo malo realmente y claro cada uno se va a ir a callo perico en su callo perico distinto no podemos estar en la misma organización a mí me ha tocado un perro otra vez el mismo perro tío chicos como era para aterrizar con el para que no me ha guardado a ver que no te acabe a algún pino hostia que guapo un coyote no o eso que vamos a ti en el cuadro en el cuadro no he muerto en serio pero yo voy a ser el mismo puto animal que el otro en el otro vídeo no sabes cuánto tiempo llevo ya sin transformarme en un puto animal no sé pero te ha tocado algo que asquerosa tengo que girar el podrío yo me estaba contra el suelo o sea es que yo ya no me acordaba que que era así era como los aviones pero vamos a trabajar por aquí realmente no no voy contigo santi lo malo es que no nos vamos a encontrar allí en callo perico lo podemos probar realmente creo que sí que tenemos que estar todos en una organización pero siendo animales es imposible entonces vas a ir a callo perico vas a intentar ir a callo perico siendo un águila para que me muerto me gustaría verlo dijo hostia bros y digo y si me voy a amigos y me vea jaja saludos me sale como como animal no como persona no hay eso lo han hecho bien eso lo han hecho bien no, aterrizada tranquilamente, aterrizada tranquilamente en un sitio llano que no hay que hacer tanto, o sea, plano es que me hace gracia porque el personaje de papi jordan cada vez más y más feo jajaja corre 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 y cuidado con la policía santi a sobrevivir o no vale, vale, vale a ver si nos podemos ir nos podemos ver la isla aquí tienen cuidado con la policía y no sabéis vosotros otro más cerca que este no el hasta a mí me da que se me da por cierto se puede llevar a un animal dentro de un titán y no morirse ¿que? ¿que? ¿sabes que es en la otra escalera no? que no es ahí es en la otra escalera es en esta de aquí es aquí en esta escalera ven para acá en esta escalera en esta escalera guau, guau guau guau, guau guau, guau sigue vivo sigue vivo aquí entrad en el círculo bueno dándame uno a vosotros para poder coger el pillote ya, 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 ya vas a ir a todo rumbo guau ¡que me voy! la especie de una calle opilico la facultad cuando cuando si logras ir cuando le des a bailar hay una foto y luego mientras que se recarga este este peyote vale vamos a la playa y pide un titán y nos metemos dentro del titán como animales hola madre mía madre mía ya me metió venga que nos vamos vamos te pareces la rueda yo he aparecido pero vamos que no se ha visto como o sea se ha visto que se va el coche pero uy va eh eh santi que estas conmigo facu faltas tu corre vente mira como bailo vamos vamos a bailar ahí ahí manténlo ahí vamos a bailar santi Dios que bueno facu donde estas venga baila baila con el otro ahí vamos la marcha de animal voy a mierda pero luego puedes hacerlo otra vez acuérdate que después cuando que pase un día te puedes comer el peyote mira como baila mira que marcha mira que marcha pacu vente paca Dios lo mejor del mundo tío le voy a hacer una foto vente con nosotros vente con nosotros ahí te dejaba bailar todavía no no vamos a bailar los tres aquí mira se entierra se entierra santi mira mira el facu se entierra vamos a bailar los tres vamos a beber vamos a beber Dios que buena esto os lo dije que se podía os lo dije voy a beber chupito chupito guarras hola hola me deja de vivir me deja de vivir hola 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 la magia me deja de vivir no da de wey sabes que me voy borracho he bebido he bebido mira a ver aquí te voy a ir con el pájaro y así es como perdimos a facu se vuelve a borrachar no puede realmente ahora tienes que esperar imaginariamente Yo me ducho con el champán El güey El más grande Que se me muere Santi Se me ha muerto Se me ha muerto Santi No puedo vivir así No puedo vivir No puedo seguir viviendo He visto como morían dos compañeros míos Bueno, tres Contando el carajo que me ha llegado Para dentro Ahora vengo, chicos Un momento Supuestamente estoy Ya está, chicos Sí, es verdad Vale, un zombi, tú Que sale de la tierra Yo vení Esto de otra manera El otro día En mi casa Bailando Una mierda Una mierda Pincha en un paro Que también estaría guay A ver, realmente El más cercano Es ese que está ahí En el sitio de básquet De ahí a la de la casa de Franky Joder No, 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 no Que si se hace daño Que si se hace daño Joder, tío A ver si pasa ya el puto día Me puedo transformar Mira, mira como me va Qué brutal, tío Sí, sí, sí Me deja un baile combinado contigo No me jodas Mira, mira, mira Combinado Vamos Es brutal, tío Ray, esa risa Que hace Me da miedo Me estoy lamiendo el culo Literalmente Voy a pisar a este Qué rico No se asusta ninguno Necesitamos un puma Es el mejor, tío Ay, ¿sabes qué pasa Cuando te pilla Cuando te pilla A mí con el ciervo Me han quitado los cuernos Literal, ¿sabes? Sí, sí Lo vas a ver esta noche Cuando lo suba Me han quitado los cuernos Literal, ¿sabes? Nada Ya lo he hecho yo como ciervo Me voy a ir con los demás ¿Tú qué te quedas? ¿Tú qué te quedas aquí, Santi? Yo voy a hacer que me pille Eso lo tengo Tengo que ver a un animal bailando Por lo menos Pero no hace el baile Está echado para atrás Mira, yo he bailado aquí Mira, mira cómo me bailo Mira cómo me bailo Báil, 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 báil A samba, tú Chicos, estoy yendo Chicos, estoy yendo a esperarlos Algo imaginario Que me voy fuera de la fiesta Que me voy fuera de la fiesta Mira mi... Mira mi punto, Santi Uy, me han pillado What the fuck Tú, que no me dejas moverme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Santi? ¿Qué es eso, Santi? ¿Qué es eso, Santi? Ya te grabo yo Un premio Rai Joder, Santi Mira que me he hecho una meada Levanto la pata para mear Escúchame, Facu Cuando se haga de día En los santos Me lo dices Que vaya a tomarme El pello Nah Voy a hacer que me pillen ¿Sabes? Voy a hacer que me pillen Voy a hacer que me pillen Hostia, Santi Me cago en día, loco Piase o baile No me dejas cambiarme, tío Yo me pillo Santi, piase o baile, tío El baile es el mejor del Santi, tío El mejor que el mío El mío se sabe lo que es Bueno, Ray Ray parece una mierda Está distorsionado Pero voy a... Sí, es de cojones Estás en callo perico Vale, vale, vale Te voy a mear Te voy a mear Levanta la pierna para mearte Levanta la pierna para mearte Ey, nos podemos emborrachar Mira como bebe alcohol el Santi Eso lo tengo que decir A ver, tú, Ray ¿Tú dónde estás? Yo no tengo ese vestido A ver, mira este Mira como bebe alcohol Mira, atento, eh Yo no bebo Yo me baño en alcohol Mira esto Toma, para dentro A ver Yo me he bautizado Me he bautizado Mira el Facu Mira el Facu Mira el Facu Mira las patitas de atrás, tío Mira, mira, atento Ey, ¿qué haces tú? ¿Qué para bailar el Santi se ha enterrado? Se ha enterrado bien, tío Sí, me estoy dando cuenta, eh Me estoy dando cuenta Estabas en la portada Estabas en la portada del vídeo, tío Hostia, Zay ¿Qué pasa si bailo contigo, Ray? A ver Baila conmigo ¿Baila? Sí Baila No, pero O sea, no dejas de bailar Tú ponte a bailar y bailo contigo A ver cuándo Baila, baila, baila No, no sé cómo bailar Ah, vale A ver si me deja bailar con Ray Creo que no, eh Baila, baila Toca, toca dejar ¿Qué hacen los otros dos, tío? Joder Aumentar ¡Eh, eh! ¡Apeta el X! ¡Eh! Aumentar el X, tío El Facu El Facu que hace con las piernas, tío El Facu Es que el Ray parece una boñiga cósmica, tío O algo tal El Ray no me deja bailar contigo Una mierda cósmica Tío, me lleva por un animal, tío Es la boya, tío Y yo me lleva por un malo yo también En la casa de Frankie, con el básquet Es la boya, tío, esto ¿Vosotros queréis que me tire cinco años andando? No, si eres un perro de estos que corre, ¿no? ¡Bebe champán! ¡Facu! ¡Bebe champán! Te puedes emborrachar y todo Pegarte ahí una cogorza, tío Dios, qué bueno es Imaginaos, tío, con pájaro No, pero es que con Ray no me deja hacerlo, tío Con Ray no sé por qué no me deja hacerlo Es que ya como lo hago con bailes que ya me traga la arena O sea Conmigo te tragas la arena, realmente Te deja, Facu A mí sí, mira Yo bebo champán Es que, escúchame, digo Cuando he bailado con Realmente me mojo Con un animal, tío, ¿sabes? Literalmente Mi personaje se ha sumergido la mitad del cuerpo bajo tierra Ahora, ahora, ahora Mira, mira, mira Mira como le doy yo champán Yo me riego con él A ver, vamos para dentro Me he riego ¿Qué pasa? ¿Tú ahora eres una planta o qué? Sí, yo me he riego Yo me he riego Lo sé, lo sé Pero lo que pasa A ver, voy a ir a tomarme una... Un peyote Lo que sea Y después me tomo otra vez el mismo Ya, tío, joder Me cago en tal Vale, pero con más ganas, ¿sabes? Yo me voy a transformar Ay Espérate que me voy a dar esto de Franky ¿Qué cojones? He sido... He sido un perro jesucristo, tú Por un momento A ver, otro teletransporte A ver, ¿cuánto teletransporte voy a hacer yo? ¿A hoy? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Seis? ¿Siete? ¿Ochocientos? Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, Santi Espérate, espérate, espérate Me voy a ir al del Franky Tú No se ha transformado también A ver, a ver si me toca un animal pocho O sea, voy a tardar como 500 años A ver, tío ¿Dónde estaba el de la playa? Es que el que estaba en la playa Yo no sé dónde está, tío Se me ha olvidado No, vente, vente, vente Que te voy a enseñar uno Más cerca ¿Más cerca todavía del aeropuerto? No ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.